Cámaras de seguridad revelarían qué fue lo que realmente pasó. La fecha de la Cámara de Seguridad indica el 26 de julio del 2024. Es a las 8.34 de la mañana que Miguel N. y Berta Alicia García Ulloa salen del domicilio ubicado en el lote 10 de la colonia La Guadalupana, suben cosas a la cajuela de un auto blanco y más tarde abandonan la zona a bordo de la misma unidad. En estos videos a los cuales TV Azteca Puebla tuvo acceso, se observa cómo el hombre regresa solo a la vivienda a las 16.08 horas, sale y entra a la casa, cambia de dirección el auto, abre y cierra la cajuela, mostrando un comportamiento extraño. Más tarde, a las 0 horas, con 15 minutos, pero del 27 de julio, se observa cómo el hombre sale del domicilio y abre la cajuela. Y ponga atención, porque se ve el momento exacto en el que, de acuerdo a los familiares, Miguel N. saca el cuerpo de Berta Alicia y lo mete cargando al inmueble. Perdí comunicación con mi mamá un día anterior de lo que sucedió. Estuvimos localizándola por todos lados, pero ya no supimos de ella. Hasta el día sábado que yo ingreso a su domicilio y pues ya la encuentro desafortunadamente sin vida. Ante estos hechos, familiares de la víctima también aseguraron que la Fiscalía de Puebla les notificó que Miguel N. se encuentra detenido y acusado únicamente por cohecho y no por feminicidio. En tanto, la Fiscalía de Puebla informó que las investigaciones por este caso continúan. Oscar Lozano, Fuerza Informativa Azteca.